Viene Alianza con peligro, rápido, la tiene Aguirre, Baguirre pasó a Montes y también le espera Goyosian Míguez en el área, está, Míguez está, ¡gol! ¡Gol! De Alianza Lima, perdió una pelota a Trauco donde no se puede perder y resolvió bien Alianza. El que la manejó fue Wilmer Aguirre, pero el zorro no puso la marca, la marca fue de Pablo Míguez, llegó al área, la pisó, sorprendió pisando el área Pablo Míguez y definió ante Ronald Ruiz, Pablo Míguez el uruguayo, nos dicen 14 minutos que adelanta Alianza aquí en Matute, Pablo Míguez nos dice que estamos Alianza Lima 1, Unión Comercio 0, comentan Eduardo Malásquez y el Patrón Velásquez. Se asocian bien, aparece el zorrito y gana una pelota, hay una posición adelantada pero no interviene Montes y si sigue la jugada Míguez que llega justo con la puntita para dejar sin nada que hacer a Ruiz. El 1 y 2. Y se viene Unión Comercio, pinta bien, la tiene Carranza, que bien para Chávez, Chávez, Chávez el centro atrás, aquí está, aquí está, ¡gol! 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 De Unión Comercio, discúlpame Medina, tú le empujaste, tú hiciste el gol, tú entras en el registro del 1 a 1, pero el mérito es de Chávez. La comenzó en su campo, él la fue elaborando, él fue conduciendo, él fue armando la jugada y después el centro atrás, hubo un rebote y le empujó Nicolás Medina. Nicolás Medina, el argentino en 5 minutos nos dice que estamos aquí en Matute. Alianza Lima 1, Unión Comercio 1, una mención para Carranza, quien también participa, Nicolás Medina, igual el partido aquí, comentan Eduardo Malásquez y José Velásquez. Bueno, yo creo que esto ha sido bastante gráfico, bastante claro, la explicación ha sido casi perfecta. Cedrón, la bajó bien Cedrón y va a pasar a Bajes y pasó Cedrón para un buen centro, el centro pasado para Genggiosen, está, Genggiosen, está, ¡Banana aquí está, gol! ¡Gol! De Alianza Lima la importancia de los dos puntas, porque si no puede uno, aparece el otro, buen desborde de Cedrón, buen centro a la cabeza de Genggiosen, primero el poste se lo negó, después Banana, pero le empuja el otro punta, Mauricio Montes ahí en el área de 9 de goleador, no sé si es justo, solo sé que es cierto. Mauricio Montes nos dice que estamos aquí en Matute, Alianza Lima 2, Unión Comercio 1, la efectividad de Alianza, comentan Eduardo Malásquez y el patrón Velásquez. Y Cedrón se convence de que puede llegar, y cuando él llega al fondo, tiene dos referentes en el área para meter el centro, el cabezazo fuerte, bien, 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 con toda la intención del mundo de parte que gocean. El parante se lo devuelve, intenta nuevamente, Banana Ruiz que reacciona y la pelota al otro volador. Por arriba, Unión Comercio, el centro que viene arriba, me sacuadra, gol, 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 de Unión Comercio, por algo Aristizábal era tan insistente, por algo, no, él trabaja en la semana, él conoce a sus jugadores, goleadores, caía pesado, ya diciendo que le pegue el chucho, que le pegue el chucho, arriba, ahora se ha habilitado un goleador de aquellos, apareció Antonio Mesacuadra ahí en el área, le ganó en el salto a Parísio, Antonio Mesacuadra nos dice que estamos aquí en Matute, Alianza Lima 2, Unión Comercio 2, comentan Eduardo Malásquez y Eduardo Malásquez.